Esto es AA Fresh, Campeonato Internacional. Pequeño se echa al mic. Es con el versus choque. Tiempo. Está listo. Está listo. Está listo. Tiempo listo. Mi hermano Utópico listo. Suéltase beat en tres. Suéltalo. Gigi, oh, 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 oh. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. ¿Cómo es? En tres. Yo, tres, dos, uno, tres, dos, uno. Ven, chico, ¿cómo te lo explico en el micro? ¿Cómo me vas a ganar tú y mantiene el tipo? Si no ha venido ni mi peruano favorito. Va, su peruano favorito. ¿Cómo no te gano igual que te ganó Nitro? Juro que te voy a cerrar la boca. Esto va dedicado a Jota. Jota dedicado, chaval. Por fin un peruano me puede ganar. Cállame, que trece. Que pa' vengar a Jota tendrías que ganarme dos veces. Pero yo le voy a ganar. Porque improvisando yo, yo sí sé rapear. En Perú los dos yo les enseñé a rapear. Y es con el que es con el S. Enseñó a llorar. Sí, yo estaba llorando con contenido. Es verdad lo que pasó en Lima. Yo hice lo que tú en tu vida. Y tú abucheando como un niño rata en la primera fila. En la primera fila. Eso no me hostiga. Te demuestro, hermano. Todo me motiva. Dice, estaba llorando con contenido. Porque estaba contando sus lágrimas caídas. Eso ha estado flojillo. Si quieres te lo explico, te humillo. Mira si eres tonto. Mira si eres resentido. Que seguro que fuiste el que le tiraste la botella asesino. Sí, le tiré la botella asesino. Pero la victoria igual la consigo. Oye, yo sí te hostigo. Le tiré a él y te la tiro. Ven, estamos en vivo. Estamos en vivo. Váyame que trece. Vuelve ahí que es el lugar que te pertenece. No, en serio, es ilógico. Vete ahí. Que es donde se siente más cómodo. Sí, porque estoy con mis hermanos. Con el público y todos los peruanos. Aquí me pertenece, hermano. Porque me tomo una foto con ellos. Con el trofeo en la mano. En verdad, se va a tomar una foto, brother. Ey, ¿nos hacemos una foto, brother? Hola, soy el Choque. ¿Nos hacemos una foto, brother? Mi Instagram está vacío. Necesita seguidores. Sí, sí, sí. Pero este solo es necio. Voy a ganarlo a todo precio. ¿Les parece bueno este necio? Ah, bueno, por eso entiendo el minuto de silencio. Ey, Chile, ¿cómo estamos? Vamos encendiendo un poquito más. Para él y para mí, para los dos, por favor. Vamos a querernos. Muchísimas gracias, Santiago. Es temprano todavía. Tiene que haber más energía. Terminó Choque. Sigue él. Tiempo. Utópico listo. Mi gente, energía, energía, energía. Cuente conmigo. Uno, tres. Suelta al beat. ¿Cómo dice? Tres. Oye, Skone, por favor, no me jodas. Que tu estilo ya ha pasado de moda. Siempre hablas de los países e idiomas. Eres la misma imagen que un rapero también llora. Ay, casi la clava bien. Si quieres te lo explico en el patrónico nivel. Es bueno rapeando a los chavales. Pero se desinfla cuando juegan profesionales. Cuando juega el de profesión. Pero yo le mato, hermano, porque doy pa' juón. Yo lo mato en la improvisación. Profesional, te está matando el callejón. Ay, casi la clava bien otra vez, mamen. Yo te voy a joder. A mí me parece deprimente. No es callejón. Es que te calles para siempre. Es que te engañen las pacientes. Oye, niño, no puedes contra mí. Lo mato con cariño. Este no es mi amigo. Habla de la calle porque las paredes siempre tienen oídos. Tienes oídos de forma única. Si las paredes tienen oídos, no van a escuchar su música. Es normal. Yo tengo talento. Frases prefabricadas. Respuesta al momento. Respuesta al momento. No, no lo creo. Te juras que el choque se gane el trofeo. No me escucha nadie, pero tú tan solo juegues. Nadie me escucha. Lo disfrutan como Beethoven. Lo disfrutan como Beethoven, ¿sabes? No se me sube. Las manos arriba por todo el YouTube. Va a ganar al Jota. No se me sube. Y dice, me tocó escone. Y yo tampoco pude. Yo tampoco pude. Eso no es serio. No es un freestylero. No tiene criterio. Las manos arriba. Eso sí es en serio. Tu carrera abajo. Y mi trofeo al medio. Tu trofeo al medio. Te voy a partir en sí. Con criterio yo te parto a ti. Lo haces en medio, cabrón. Porque necesitas dos como tú. Para ser la mitad que yo. Para ser la mitad que yo. Yo no tengo la mitad. No me interesa mi show. ¿Sabes por qué? Porque tú no eres rapper y no soy ghetto. No eres la mitad. Yo soy un MC completo. Es un MC completo. Que grita todo el rato. Que parece un niño pasando un mal rato. Te lo explico fácil, camarada. La potencia sin control no sirve de nada. ¡Ay! ¡Yeah! ¿Estabas, no? ¿Estabas, no? Ok. Jurado. A mi izquierda, Escones. A mi derecha, Escones. Díganlo. En 3, 2, 1. Escones. Mucho respeto para Escones, hermanos. Gracias, Escones. Un ruido para mi hermano, Escones. Que vaya papelaza eso hoy o no. Y creo que se merece el ruido más fuerte que tenga Santiago. ¿Cómo es el ruido para Choque? Eso es compañerismo, ¿oíste? Todavía me queda un gorrito ahí. Vamos a tirarlo para allá. ¡Oye!